hola qué tal bienvenidos al blog del bartender el día de hoy estoy muy emocionado porque les voy a platicar de una de mis bebidas favoritas de la vida si no es que es mi favorita y esa bebida es comenzaré contándoles un poco sobre la historia en 1800 el control británico estaba sobre la india colonizada y esto ocasionó problemas para los soldados británicos las dificultades que comenzaron con el ejército británico fue principalmente por la malaria una enfermedad que los atacaba muy fuerte por las zonas insalubres en donde ellos vivían fue así cuando descubrieron que un doctor local sabía utilizar un árbol llamado quinina como antibiótico muy efectivo contra la malaria el control británico se apoderó de esta poderosa medicina y producía aproximadamente 700 kilos al año de pura corteza en polvo de la quinina este polvo lo diluían con agua para poder hacerlo más bebible pero su sabor era tan amargo que decidían agregarle un poco de azúcar y así es como se originó la india tonic water o mejor conocido en español como el agua tónica de la india el primer refresco medicinal del mundo esta bebida se hizo muy popular y se convirtió en las bebidas favoritas de las tropas británicas y de los angloindios esto les permitió sobrevivir por mucho tiempo en las colonias tropicales de la india en todas las condiciones tan insalubres en las que vivían las tropas británicas y esto hizo que una colonia británica prosperará en este país pero les faltaba algo el azúcar de caña no hacía que el sabor amargo de la quinina se pudiera diluir completamente así que necesitaban agregarle un ingrediente especial parece entonces el gobierno británico había aprobado unas leyes que aprobó que hacían una aprobación fiscal a todos los británicos para que ellos pudieran producir sus propios licores en casa bajo el famosísimo lema el buen cereal inglés estas leyes hicieron que la ginebra se hiciera muchísimo más popular que el agua y más barata que la cerveza inclusive más segura hablando de cuestiones salubres así que por qué no agregarle una ginebra barata la bebida de los pobres en ese entonces a nuestra agua tónica de la india y así fue como surgió nuestro verdadero y original jean antoni esta mezcla no tenía un nombre como tal aún pero todo fue cuando regresaban las tropas británicas al reino unido se iban a los bares a los clubes y pedían esta mezcla en específico esto los identificaba automáticamente como los héroes del oriente al ser reconocidos como tales las personas pensaban que eran héroes o personas muchísimo más importantes que ellos mismos así que se familiarizó o se popularizó el famoso jean antoni que es una bebida que solamente las personas importantes o los héroes podían pedir en ese entonces se popularizó tanto que en varios países de europa las personas importantes o con gran poder adquisitivo iban a los bares exclusivamente a pedir esta mezcla llamada jean antoni solamente por puro estatus social y precisamente en este vídeo te voy a enseñar a preparar el verdadero y el original jean antoni lo que voy a ocupar va a ser hielos un vaso frío un rallador ginebra tipo london dry agua quina y un limón a comenzar primero llenaré de hielos el vaso hasta el tope sin que se desborde y sin que le falte después agregaré la ginebra aproximadamente una onza y media la medida ya la tengo calculada pero tú puedes ponerle lo que tú quieras quien te diga que hay una receta estándar para el jean antoni te está mintiendo posteriormente voy a servir el agua quina la voy a servir un poco despacio porque no quiero que se escape el co2 de líquido esto va a ser a tope hasta que quede un dedo de distancia del borde del vaso por último con ayuda de mi pelador voy a esparcir los aceites de la cáscara de limón sobre el jean antoni esto es para perfumarlo aromatizarlo y darle unas notas cítricas muy muy ricas lo voy a exprimir sobre el vaso y después lo voy a pasar por el borde del vaso y lo voy a dejar caer adentro porque la cáscara y no el jugo la cáscara va a complementar estos sabores amargos de la guaquina y este es nuestro resultado final como debe de quedar como a mí me gusta vamos a probarlo a ver qué tal perfecto el jean antoni tiene un sabor amargo pero al mismo tiempo refrescante si ya lo has probado sabes a lo que me refiero y si no qué esperas a mí me gusta mucho preparar mi jean antoni con ginebra tanker y london dry no es por hacer ningún comercial no pero precisamente el jean antoni tiene unos sabores cítricos por el limón y amargos por el agua tónica lo que hace la ginebra tanker y london dry es el que tiene unas notas cítricas que complementan los aceites que le pusimos de limón y hablando de eso hay muchas variaciones de jean tonics que pueden venderse o que se están vendiendo en muchos establecimientos de aquí que con frutos rojos que con pepino que con romero a mi humilde opinión esos no son jean tonics esos son cocteles que tal vez a las personas actualmente les gusta mucho lleva ginebra lleva agua tónica pero no se llama jean antoni el clásico jean antoni es como lo estamos viendo en un vaso alto con su twist de limón ginebra y agua tónica nada más consejo para ti colega bartender amigo consumidor cuando vayas a un bar cuando vayas a preparar un jean antoni nunca pidas un jean tonic de frutos rojos más bien pide tus ingredientes y prepáralo tu bartender te va a preparar o le va a dar el nombre a ese cóctel no es un jean antoni el jean antoni siempre pide lo clásico y vas a verte más inteligente pues bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero te haya servido de algo espero hayas aprendido de algo ya sabes si te gustó este vídeo dale like suscríbete y compártelo con tus amigos salud y buenas vibras mundo